Wilmer Ramírez y Américo Navarro en Pábrica de Comedia Original de Francisco Martínez, Carlos Ceruti y con ellos María Elena Heredia, Juan Carlos Gaby, Yuri Suárez, Sabrina Salemi Y la presentación del primer actor de comedia, Ariel Pedulo Invitadas especiales, Milena Santander y Janet Flores Hoy presentamos a Súper Suegra Hola mis flores, ¿qué tal? Bueno niñas, voy a hacer un poco de ejercicio en la caminadora, ¿qué? Ay mamá, mamá, Petunia quiere hablar contigo ¿Qué pasa? Mamá, tengo novio Ah, ¿quién es? Es Raúl, ¿tú lo conoces? El campeón de tenis del club Raúl, Raúl, ah sí, ya sé quién es Ay, ese hombre es fatal con la raqueta Es que ya ni siquiera le da las pelotas, chicas Bueno mamita, eso no importa, él quiere hablar contigo Ah, bueno, estaré en el gimnasio, ya saben Chao Raúl, salí de mi chico Ven Mira chico, ¿por qué te escondes? Mamá no come gente Lo que pasa es que la señora Mada me impresiona No seas cobarde Raúl, compórtate como un hombrecito Nos vemos Suerte Petunia, tú sí puedes Petunia, 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 Petunia ¿Querías hablar conmigo? Sí, señora Mada Entonces déjala timidez y habla Es que lo que vengo a pedirle es muy difícil de decirlo ¿Por qué difícil? Quieres casarte con Petunia, ¿cierto? No, no me quiero casar Ah, no ¿Y entonces qué es lo que quieres con ella? Ser su padre ¿Mi padre? No, el padre de ella No entiendo nada Lo que vengo a pedirle, señora Mada, es que se case conmigo ¿Qué? ¿Estás diciendo, muchacho? Es que yo la amo, señora Mada Ah, sí Pero muy mamadorcito de cacho, ¿verdad? Desde que la vi en las gradas de la cancha de ténis No veo más pelota por estar viéndola a usted ¿Pero qué estás diciendo, Raúl? Que estoy locamente enamorado de tu mamá Perdóname, pero no pude evitarlo ¿Qué me dices, señora Mada? ¿Qué te digo? Esto es lo que te digo ¡Pero mamá! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Contrólate, hija! ¡Otra vez! ¡No, mamá! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Huegas noches! Otro más que se enamora de mamá ¡Ay, no! Permiso Juguito de naranja por aquí Gracias Dorano Y usted, patiña Gracias A usted No es justo Que todos los novios Que conocemos Y nos levantamos Se enamoren de mamá Novio que tenemos Novio que se enamora de mamá Menos mal Que mamá Solo hay una Amor Y con esa Basta y sobra Pero bueno, muchachas ¿Y es qué? Mírense Nosotras Estamos tan desechables No, no No, de verdad Que no puede ser No, no, no Por eso debemos conocer chicos Y sobre todo Que no hayan visto a mamá Tengo una idea ¿Cuál? En internet ¿Pero cómo? En un buscador de amigos No, no, no Mamá se va a enterar No, chica Claro que no Nos vamos para un cybercafé Y mi mamá no se va a dar cuenta No nos va a ver ¡Salud! ¡Salud! Ay, hermanitas Tienen que tener cuidado Con este buscador de amigos Miren aquí cada chasco Y cada embarque ¿Y qué han encontrado? Nada Puro tipos babosos Permiso, permiso, señoritas Pero llevan más de una hora, ¿eh? ¡Ay, señor! Un ratiquito más, chica Chiquito Bueno, si me lo piden así Con esa cara de inocente Les voy a ver un ratico más Prácticamente Dispervisa Ay, ay, ay ¿Dónde estarán esas niñas? Las doce de la noche ¿Dónde estaban ustedes? Estudiando, mami No les creo Ay, mamá En el cine con unas amigas No les creo Ay, no te lo vamos a decir, mamá Es algo que tú no debes saber O sea, es algo muy privado ¡Muy privado! Bueno, les creo Así que ahora se van a dormir Descansen Chau, mamá Bye Chau Que descansen, mis niñas Es algo que se van a dormir ¡Moder! ¡Mamá! 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 ¿Anapola? ¿Qué petuña? Pero bueno, ¿qué les pasa a mis flores? Que las noto así como medio triste, pues. Ay, abuela, estas flores se están marchitando. Pero bueno, mis amores, yo no puedo creer que no haya ningún jardinero que llegue ese jardín. No, no hay. Bueno, no, mamá, ve que su abuelita aquí nos va a ayudar, mamá. Yo las ayudo, mamá. A ver qué pasa, pues. Ay, abuela, mi mamá nos vive quitando a los novios, eso no puede ser. Ay, mi que esa mala es terrible. Y nosotras nos preguntamos por qué no se casa y deja que nosotros nos encontremos nuestros novios lindos para nosotros. No, 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 no se aboba, no se aboba, no se aboba porque su mamá dijo que no. Su mamá dijo que se murió a su papá, dijo que ya más nunca le iba a poner las pantuflas a ningún hombre. Es eso, es eso. ¿Y por qué murió papi, abuela Serafina? Señor, abuela, ¿sabes qué? A nosotros nos dijeron que nuestro padre se murió por una gripe mal curada. Ay, no, 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 no se aboba, muchachos, no, 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 no se murió de celos, de celos se murió su padre porque no pudo aguantar la meta de estar casado con una mujer deseada por todo. Eso es lo que pasó, que se murió de celos. Pobrecito papi. No, 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 no se aboga, no se aboga No, no, por esto papi nada, él se murió feliz Se murió feliz porque bueno, porque estaba casado con la mujer más bella de todo el mundo ¿Y a quién saldría nuestra mami tan bella? Ah, abuela Serafina Pero bueno, muchacha, ¿cómo que a quién salió bella su madre? ¿A quién salió bella? ¿A quién? ¿A quién salió bella? Me le meto, me le meto Pues a mí, a su madre, a mí salió bella No, abuela, ya va, siéntate Estamos hablando en serio, abuelo También estoy hablando en serio Sí, abuelita, pero nosotros queremos saber, no sé, cosas como que si ella se enamoró alguna vez, algo de eso Bueno, sí, 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 se enamoró, se enamoró de uno que la tenía por ahí con la espaliza en el suelo, sí, sí, sí ¿Y qué pasó con él? Bueno, pues que se cansó de esperarla, se cansó de esperarla y me dijeron que se fue para el extranjero, para mí que se murió Que peló la patria y se murió Sí Nosotras podemos averiguar eso, abu Pero, pero, abuelo ¿Y cómo van a averiguar eso, pues? Bueno, con un buscador de amigos en internet Ah, bueno, con interés, mi amor, con interés se consigue todo No, abuela En internet Tú nos das el nombre de ese galán y listo Bueno, 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 con interés, sí, interés, como sea Pero yo le doy el nombre del galán, se llama Ernesto Roncayolo Anoten, pues, para que no se les olvide Tranquila, abuela, que nosotros tenemos esa memoria a millón Bueno, vayan, pues, un papá, pues, vayan, vayan, pues, a buscarlo con interés, ¿oyeron? Vayan, 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 vayan Internet, abuela Internet, abuela Bueno, vayan, pues, vayan, vayan Vayan Te pregunto Y que a quién salió su madre tan bella A ver Pura belleza, herida mía de la madre, ¿ah? Pura belleza A ver Se nos olvidó ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el apellido? Roncayolo, Roncayolo, busquélo con interés ¡Con internet! ¡Bueno! Nada, ese tipo aquí no aparece. Bueno, hermanita, si no está en el Facebook es porque no existe. Operación Roncayolo negativa. ¡Cari! ¡Cari! ¡Uy, mi chino! ¿Usted qué hace por aquí? No es que mire, mire, si los dueños no llegan a venir a casa, pues me van a botar del trabajo. ¿Y sabe cómo? Como una gatica. No, no, que no me la bote como una gatica. Porque me quedo sin papita. ¿Qué es mi caipa hoy? ¡Uy, usted no se imagina lo que te dice! ¡Oh, Chito! Eso me quedó divino. ¡Pollo! Mire, ¿y lo hizo sudado, lo hizo a la plancha o lo hizo a la brasa? ¿A la brasa? ¿A la brasa? ¡La brasa! ¡Venga, no quiere que la brasa! ¡No, no, a la brasa, no! ¡A la brisa! ¿Cómo es a la brisa? Ah, pues bueno, lo tuve que sacar a la ventana para que se enfriara un poco. ¡Sí, cómo, mire! Papita para el niño. Y a ver, a ver, este... ¿Y será que usted quiere para llevar o para comer aquí? Mire, yo lo quiero... ...para llevármelo todo. ¿Y será que le pongo dos pechugas? Dos pechugas son buenas. Mmm, qué bien, vea. ¿Y será que le pongo muslo? Muslo, póngame... ...dos. ¡Ay! A ver, a ver. ¿Y qué será? ¿Lo que usted quiere que le ponga de postre? Bueno, mire, para postre lo que quiero es... ¡Yá, gata! No, 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 no. Ya va, ya, pula. Vea, 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 vea. ¿Cómo, cómo es ese postre? Que no lo entiendo. Bueno, mire, ese es un postre muy rico, pero... ...pero yo después te explico. Claridad. Ay, ¿y por qué me va a explicar después? A ver, ¿cómo es? No, le explico después porque usted es muy buena gente, usted es chévere, usted es muy hospitaluda, digo, hospitalaria, que le da de beber al sediento y de comer al hambriento. Ay, sí, lo que pasa es que usted es así, todo divino, todo bello, todo calado, en todo. Y ya va. Y hablando de todo, yo ni siquiera sé cómo usted se llama. Yo tampoco. Mira, Cari, es que... ...es una vida muy triste. La calle me está volviendo loco. Llueve y escampa. Hace sol y hace frío. Uno tiene latas un día, otro día no tiene latas. Fui a sacar la licencia con un gestor, me cobró 1.300. Y yo le dije, ¿para qué? Si yo no tengo carro. Y le toma ese carro, vengo es para acá. No sé. Ay, 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 quédese tranquilo, mi chino. Ya no se me confunda más, porque ¿sabe qué voy a hacer por usted? ¿Qué? Mire, mire, mire lo que voy a hacer por usted. Yo lo voy a contestar a usted con un nombre de un perrito que yo tenía allá en mi tierra, allá en Bucaramanga. ¿Bucaramanga? ¿Lo va a bautizar a Bucaramanga? No, no sea bobo, por Dios. Escuche. Le voy a poner como un perrito. Anónimo. ¿Me va a poner anónimo? Sí. Escúchale, pero nadie me va a conocer. Claro que sí. ¿Abre como un perrito? Como un perrito. Ay, qué chico. Ay, ya, 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 ya. No seas bobo, ya. Ya, quédese quieto, ya. Además, mire, ya, ya es tarde, te pueden entrar los dueños de la casa. Aquí está su pollo. Mire, ¿y para qué te... este pitillo, ¿para qué? Bueno, para que se chupé el juguito del pollito. Mire, caridad. Para mí la caridad. Uy, ¿qué caridad? ¿Qué le gusta que yo le haga? ¿Qué le pasa? La caridad de él. Miña catarse. Ay, no, no, no. Ya, ya, está bueno. Ya, ya. ¿Usted cómo que se está pasando? ¿Qué le pasa? Quédese quieto. Mire, caridad. Mire, 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 caridad. ¿Por qué? Mire, mire. Tenga cuidado. Venía para acá. Para acá. Mire, mire, mire. Mire. ¡Ay! Mire, morda usted. Mire. Ay, morda usted. Me va a dar. Me va de acá. Ay, váyase, váyase. Ya, ya, ya. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, hermanita, qué tipo tan feo. Ay, feo. Ay, ¿quién es? Ay, hermana. Ay, uno que encontré. Es todo un show. De verdad que paso horas riendo. Y te digo algo. Si me caso con él, me imagino que voy a pasar la vida entera muerta de la risa. ¿Quién no? Pero es que es horrible. O sea, es bellísimo. ¿Qué le puedes ver a ese hombre? Ay, es que Publio es tan bello. Mírale el nombre. ¡Qué cómico! Publio evangelista Montiel. Ay. Ay, chica, no te burles. Es maracucho. ¿Y para cuándo vamos a conocer a tu pupido? Esta misma noche llega de Maracaibo. Ay, tan tierno. Ajá. Otro pretendiente. ¿Yo lo conozco? No. Afortunadamente, no lo has visto. ¿Y dónde lo conociste? En la calle. ¿En la calle o en la fiesta? Ay, mamá, en una fiesta, en la calle, en los carnavales. Ay, niñitas, ustedes están muy raras. Algo se traen entre manos y a mí no me engañan, nenas. Caridad. Ah, sí, dígame, señora. Hágame el favor, abra la puerta para ver quién es. Ay, sí, como usted, ya voy a ver. Un momento, ya va, un momento. A ver. Ay, señora. ¿Quién es? Yo, tu madre. En la cuchilla. Si usted viera, un chino que tiene una pinta, loco. Ay, ese es Publio. Déjalo pasar. Sí, está bien, sí, está bien. A ver, sí, pase, pase. Está bien, lo haré. Ay, no me digan nada, no me digan nada. Vos soy Magnolia. Ay, sí, y ella es amada, mi madre. Señora. Pero, qué molleja de belleza. Pero, yo sí soy preciosa. Cristiana, decime, ¿cómo hacéis vos para tener una mamá tan hermosa? Ay, muchas gracias. ¿Usted viene por la niña? Bueno, sí, pero déjenme que me presente primero. Yo soy Publio Evangelista Montiel de Maracaibo. Nacido en El Saladillo y criado en Bellavista. ¡Namás, namás! ¿Esto es su equipaje? No, 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 estas son una fineza maracuchas que les traje, sí. Aquí tenemos paledonia, huevos chimbos, tenemos bollitos pelones, sí, tenemos conservitas, queso de año, los hikakos se me quedaron, pero no importa, ¿me podéis hacer el favor? Ay, sí, pero ¿y eso? ¿Cómo se prepara? No prepara, no, que no te he dicho qué es todavía. A ver, ¿y qué es esto? Esta es la receta para que preparéis machorro en coco, que es la mejor comida del mundo y los suos alrededores que hemos llegado a ver. Está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, entonces, pasemos a la biblioteca. Coge la punta, prima. Mira, vos a mí no me engañáis, a mí no me engañáis vos. ¿Qué dices? No te hagáis la loca, vos sois la del Facebook. Pusiste la foto de tu hija así para anzuelo nada más. No, señor, eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Ahora lo vais a negar, pero vos no necesitáis de esos truquitos. Pero, ¿de qué truquito me está hablando? De la foto chueca. Ay, es que vos estáis como me la recomendó el brujo de Cinamarca. Date una vueltica, una vueltica, una vueltica, una vueltica. Es que, gallina vieja, da buen caldo. ¿Gallina vieja? ¿Gallina vieja serás tu abuela? Me caso con vos. Dame tu respuesta ya. Dame tu mano, dame tu mano. Dame tu mano, agarra esta, porque mira la mano que te voy a dar. Ay, pero mamá. Amada pega más duro que Betulio, ven que molleja. Anda, cómete a tu mano, chivo. Ay, ¿qué le pasa? Miren, miren, ¿sabes qué? El que da y quita, el diablo lo visita vos. Vamos, ven. Dile, va. Vamos, vamos. Ya se va. Qué pérdida de glamour. Adi. Ay. A ver. Mira que hay pa' hoy. Ay, hoy cociné algo. Uy, demasiado rico. Bueno, entonces, sírvalo que tengo que ir pa' la oficina. Ah, sí, sí, pero primero voy a vigilar, no vaya a ser que los dueles de la casa entran. Déjeme. Ay, no, 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 mi chino, no, no, ahí viene la, 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 la niña, la niña de la casa. Sí, escóndase, bobo, que está bailando. Ay, tampoco, bobo. ¿Qué le pasa? Escóndase. Ay, caridad, por favor, tráeme el desayuno rápido que me tengo que ir. Sí, señorita, como usted diga. A ver, ay, mire aquí está un quesito lo más rico y fresquito. Buen provecho. Ay, no, 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 señorita, no se preocupe, para eso, yo estoy aquí. Ay, no, mira, caridad, de verdad que yo me voy y voy a desayunar en la calle. Salga, papito. No, chale, me vas a tratar así. A ver, mi chino, yo quiero saber algo. Usted la estaba pasando muy mal allá abajo, ¿cierto? Muy mal, muy mal, mire, muy poco oxígeno, pero buena vista. Uy, me pongo que estarle. ¿Sí? Sí, sí, bien duro. Sí, ahí está. Vamos a ver, qué es lo que usted va a hacer. ¿Se va a llevar esto? Tome, 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 que está pesado. Miren, 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 porque no va a comer aquí. Me lo pongo abajo si llama la muchacha. Ay, ay, Dios le pague. Ay, hermana, de verdad, ¿por qué los hombres pierden la cabeza? Por mujeres mayores. Porque son bellas, tan bellas, tan seductoras, tan humanas, tan reales. Ay, mira, con tantas amigas que tenemos, con mamás feas, y a nosotros, nos vino a tocar una bella. Pero bueno, 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 muchachita, pero dejen de envidia, que se las está acá comiendo. Ay, Evo, Serafina, ¿cómo hacemos? Pero, ¿cómo hacemos para ser igual que mamá de bella? Ay, debe de ser que usa algún perfume mágico. Bueno, no sé, no sé, la verdad es que cada vez que pasan los anos, se está poniendo como más bella. Cada vez se parece más a mí, me igualita, muy idéntica, ¿verdad? Salve a mí, dos jotas de agua. ¡Bella! Sí. Mira, como que conseguiste algo. Ay, sí, se llama Gabriel. ¿Y quién es Gabriel? Chica, un chamita de 22 años, igual que yo. Pero cuéntame, ¿hay química? Ay, muchísima. ¿Sabes qué? Yo creo que este es el mío, y lo mejor de todo es que no lo voy a dejar perder por nada del mundo. Ay, qué suerte. Ay, suerte es lo mejor, que mi mamá no me lo va a poder quitar, porque está muy, pero muy tiernito para ella. Ay, chica, pero si es así, tampoco es que mamá es una saltacuna. Muéstrale la foto, pues, mamá. ¡Ay! ¡Qué miedo! El propio nerd, parece a Harry Potter. ¿Y tú qué haces? Hijo, yo estudio, ya terminé de ingeniería nuclear y estoy en el último año matemática pura. Tú no te diviertes, no vas a fiesta, no ponchas. No, oye, poncha y fiesta no, no. ¿No? Ay, pero qué aburrido, hijo. No, aburrido no, yo me divierto, yo me divierto. ¿Te diviertes? Ajá. Cuéntame, cuéntamelo todo. Yo pinto. Ya tengo cinco exposiciones, cinco galerías, yo pinto. Qué buena pinta, muchachito, pinta. ¿Y tú por qué me miras así? Es que usted, señora Amanda, es igualita a mi mamá, igual de bella, ¿oyó? ¿Así? ¿Tú, mi mamá? Sí. Gracias, ¿verdad? Cásese conmigo. ¡Ande, cásese conmigo! ¿Pero qué es lo que te pasa aquí, mosquita, guarapo? Bueno, perdón. Pero es que, mire, yo siempre dije que me iba a casar con una mujer igualita a mi mamá y usted es igualita, cásese conmigo. Pero bueno, ¿usted es loco? ¿Qué estás diciendo? Pero vamos, ¿pa? ¿Cuándo lo va a dejar, señora Amanda? Yo soy así de rápido. Vamos, cásese conmigo. ¿Rápido? ¿A dónde? ¿Con este talento juvenil? ¿Con talento juvenil? O sea, te voy a dar talento juvenil que nunca te ha dado tu madre. Ven, que te voy a dar a lo tuyo. ¿Me van a dar a lo mío? Ya, ¿qué? Ya, métete aquí. ¡Vente por eso! ¡Mamá! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 Papita, ay, ay, mi chino pareció. ¿Usted qué hace aquí? Bueno, que tengo un filo muy grande. ¿Qué hay para hoy? Ah, pues aquí lo que hay es ensalada Ah, pero yo ensalada nada más no puedo estar comiendo Ah, pues yo le lamento Es lo único que hay, punto, ¿qué quiere que haga? Bueno, entonces yo tendré que irme para la quinta de enfrente Donde Encarnación, que me trata con más consideración ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber, papito, qué le da a ella que no le puedo dar yo? Bueno, para que usted sepa, me está dando la dieta de las 13 ¿Cómo así? Bueno, me da casa Me da comida Y me da muchos cuidados intensivos Ah, sí que le da a las 13 Muy bien ¿Y qué tal si usted va y da una vueltica por allí? Y entonces yo mientras le preparo algo así Rico, rico, rico Bueno, está bien Insisto un poquito más Ay, algo así Rico, rico, rico Está bien, me voy a dar una vueltica Pero mire para allá ¿Mire para dónde? ¿Mire para qué? ¡Mire! ¡Ay, pillo! ¡Ay, qué sinvergüenza! Pero bueno, mija ¿Qué haces tú pegada ahí todavía? Es que yo me quedaría aquí pegada por horas ¿Qué te digo? Horas toda la vida ¿Qué le pasa a esta? Está como loca Pero debe ser algo muy bueno, hermanita Bueno, no, buenísimo Lo encontré Encontré al hombre de mi vida Y este nadie me lo va a quitar Lo defenderé con las uñas y con los dientes Ay, bueno, mija, entonces date con furia ¿Y quién es ese papá chongo? No, 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 no Pero ya va Es que me voy a dar con furia, mi amor Porque hablamos todos los días a cada hora Y además me dijo que soy la mujer de su vida Pero dime, ¿pero quién es ese papito? No quiero decírtelo, pero te lo voy a decir Es el galán de telenovela Ay, bien, Iván Lemons No, chica Te dije que era un galán de televisión No me eches esa broma Es el galán de la nueva novela estelar de televisión Ay, no me digas, no me digas, Juan Carlos García Sí Claro que no, nos estás vacilando Sí, vacilando, pero vacilando Ah, vacilando Pues, miren Vamos a ver Guau, hermanito, ¿pero qué es ese chico? Ahí está Es un chévere ojo Sí, pero muy, pero muy chévere Divino Me dijo que me iba a visitar cuando terminara de grabar la novela ¿Cómo es que le quedó el ojo? ¡Juan Carlos García! Ay, muchachas Petunia se está poniendo linda para recibir a su galán Ay, ay, mi china ¿Será que ustedes me permiten tomarme una fotito con ese galán? Ay, claro que sí, cariña Claro Ay, muchas gracias De verdad, se lo agradezco de corazón Pero me la voy a tomar así Bien abrazadita Así, bien De lo más divino Ay, yo sí aprovecho y la mando para mi tierra ahí en Barranquilla Ay, mira, cariña Abre la puerta que está tocando Ay, sí, digo la emoción Ay, sí Ay, ojalá sea él Sí, sí Adelante Buenas Buenas noches Buenas noches Eh, la señora Petunia Ah, sí, sí Paso adelante Gracias ¿Y quién la busca, señor? Eh, Juan Carlos García Señor, usted no es Juan Carlos García Sí, yo soy Juan Carlos García Me llamo Juan Carlos García ¿Usted quiere ver mi cédula? Bueno Pero dígame, señor ¿Entonces por qué usted colocó la foto del actor en el espacio de buscar amigos? Bueno, muy simple Si pongo la mía no me convoca nadie Así que Este, la señora Petunia ¿Está o no? Ay, sí, señor Venga, sígame Ay, pásate Ay, mami Aquí Ve Solicitan Veo que usted también cambió la foto Pero ¿por qué lo hizo? Si usted es muy bella Ajá Ajá, pero bueno, muchísimas gracias ¿Le gusta el ejercicio? Sí, señor Me gusta mucho el ejercicio Además, me encantan los hombres que hacen ejercicio ¿Usted hace ejercicio? Yo soy fanático del ejercicio Sí Ay, sí, qué bueno A ver, a ver, a ver Una prueba ¿Sí? ¿Por qué no hace... Cien abdominales? ¿Cien? Sí, actualmente Mira, usted no sabe hacer No, no, perdón Soy un campeón haciendo abdominales Me dicen el Rocky Balboa Que no hace abdominales Espere, mire, mire Ahí sí Ahí está, ahí está la colchoneta Ajá Ajá Mire, qué bueno, mire Ajá, déjeme ver Ajá Muy bien Con música y todo Así es No No, no, eso es unفسTA No, eso es un cambio de García No, eso no es un cambio de García Y cuando pase el aseo Que se lo lleven Y que me lo bañen, por favor Sí, porque a veces es que le tenías que decir ¡Fuera de mi casa! ¡Ay, sí! ¡Fuera de mi casa! ¡Marín! ¡Ahí ya! ¡No te escondas! Tim Marín dio pingüe Jugar vacatí después ¡Qué maldito! ¿Qué es usted, doctor? ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Dóctor? No se asuste, doctor Que todavía estoy viva, ¿ojo? ¿Eh? ¿Sí? Doctor, mire Me siento como muy mal Tengo un dolor en el pecho ¿Cuál de los dos? En los dos Ah No creía que esto era una carterita, pero... Ahí, abuela, levántese un poquitico ahí Toma, échese otro guamazo Venga, que se cubre bien Esto me lo dio Tito, dele Esto está tomable Ok Ok Doctor 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 ¿Quién soy? ¿El remedio? ¿La vieja? ¿El jarabe? Cosas extrañas están sucediendo ¡Un toro! ¡Ay, doctor Puyana! ¡La abuela se nos muere! Niñas, yo estoy aquí para atenderla Su abuela está en manos de la ciencia ¡Ay, no! ¡No, sí! ¡Abuela, aguanta! ¡Que ya llegó el doctor Puyana! ¿Abuel? ¡Abuelo! ¡Ay, no, no! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un ángel! ¡Subió al cielo! ¡Se fue sin despedirse! ¡Ay, no, no, no! ¡Hay que avisarle a mamá! Pero bueno, muchachita, ¿qué les pasa? Parece que hubieran visto un fantasma Pero bueno, y usted no se estaba muriendo, abuelita Bueno, bueno, ya era antes, antes, ahora no Ahora estoy mejor que nunca, ¿viste? Pero abuela, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, bueno, que el doctor me dio unas goticas milagrosas ¡Ay, mira, mira! ¡Esa es una gotica milagrosa! ¡Esa es una gotica milagrosa! ¡Esa es la misma, don! Pero bueno, doctor, esto es una burla ¿Qué es eso? Además, chico, con esas cosas no se juegan Y con esa carita de serio que se gasta ¡No, no, mametico, mametico! Yo dije que era la misma gotica milagrosa esa Pero él no fue el mismo doctor, no, no, él no es el mismo doctor Mire, 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 mire Esta señora lo que está es loca, ¿oyó? Para esta tontina fue que me llamaron Yo soy un doctor muy serio Cucharaditas milagrosas ¿Qué? ¿Qué? ¿No será que todo eso del doctor ¿Tú lo soñaste? No, 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 mametico, yo no lo soñé Yo no lo soñé El doctor vino y me curó Sí, abuelito, está bien Pero, ¿cómo era ese doctor? Bueno, bueno, no sé Así como extraño Estaba como vestido como un indigente Ay, abuela ¿Y cómo desapareció? Bueno, así Como por arte de magia Se esfumó Milagro Miren lo que encontré registrando en la cocina Él es el doctor Él es el doctor Ay, abuela, tranquila Ya entendimos Este individuo se metió a tu cuarto a robar Y resulta ser que tú lo confundiste con el doctor No, 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 nieta No, 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 él es el doctor Él es el doctor ¿Sí? Sí Bueno, ya tú vas a ver cómo se va a resolver todo esto Caridad Caridad Ay, sí, dígame, mi niña, para que... Miren, miren, él Él es el doctor Él es el doctor Caridad, llame ya a la policía Ay, no, no, miren, mi china Este, usted puede dejar que yo le explique un momentico Qué fue lo que pasó Y es que acaso usted conoce a este señor Él es el doctor Él es el doctor Yo sé que es el doctor No, ¿cómo así? Él no es ningún doctor Él es, él es un amigo mío desde hace mucho tiempo Y bueno, nada, pues yo le doy un poquitico de comida de vez en cuando Usted sabe, un poquito más sabradito Sí, sí, sí Papita para el nene Sí, sí ¿Qué le pasa, pobo? ¿Usted no respeta o qué? Eh, eh, mire De verdad me da mucha lástima Eh, con este chino Y, pero bueno Si usted piensa votarme, pues Bien votado ¿Qué? No, 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 no Momentico, momentico Momentico Ay A este muchacho Yo como que Ay Ay Yo como que lo conozco desde hace tiempo Este muchacho Ay Mire, a ver Ay Y yo a usted como que también la conozco A ver, a ver, a ver Esa carita, a ver Está sujita Pero es la misma carita bonita de siempre A ver Y esos ojitos Son inconfundibles Ay, ya sé quién es Usted es el doctor Ernesto Roncayolo ¿Sí? Yo soy el doctor Roncayolo Ay Ay Me estoy encontrando Sí Esa es mi Mi verdadera personalidad Ya, ya me siento yo Soy yo, soy yo Ah, sí, sí, sí Sigue pa' ver, pa' ver Ah, sí, sí Ya, mire, mire Sí, soy yo Así es Sí, el doctor Roncayolo Sigue Sigue Cala Ajá, dígame qué hago Venga acá, cala Ajá, sí Mire, escucho Me hace el favor Ajá Me lo afeita Ajá Y que lo bañen, por favor Sí, sí Por favor Que usted diga Y usted, mi chino Vamos que le sale baño Sí Y papita pa'l nene No, 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 no Baño pa' usted Vamos, vamos Apúrese Ay, abuela Encontramos el amor De la vida de mi madre Pero claro Así no se lo podíamos presentar Así no podíamos presentar Sí, sí Lo más bien De las grandes trajes Todo el último grito de moda Oh, buen día Aquí no queremos vago De esta desastre Día Ay, no, señor Disculpe Él no es un vago Observe Oh, mi buen amor Muy bien Y que podemos servir Caballero Y que pase por aquí Señor, queremos que le busque La ropa más fina Que tenga en esta tienda Por favor Inmediatamente Mi buen amor Tenemos los últimos trajes De última moda Directamente de París Me ha quedado como Un perfecto dandy Anónimo Bueno, niñita ¿Y cuál es la sorpresa? Porque si es otro nombre Ustedes saben Sí, ya sabemos ¡Fuera de mi casa! No, 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 no Hija, no, no, no En esta oportunidad Es verdad que no vas a poder Decir ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Sorpresa! Amada ¿Ah? ¿De ser? Sí ¿Y dónde estabas tú, mi amor? Es una historia larga, amada Y por qué no decirlo Es cabrosa No importa, mamá Ya tendrás tiempo Para que me lo cuente Bueno, aquí lo más importante Es una sola cosa ¿Qué es lo más importante? Lo más importante aquí es... ¡Ya! ¿Qué es eso de qué? Perdón Es una cosa que me quedó De mi vida de malandro anterior Pero yo lo arreglo Tranquila Dama y caballeros Estamos reunidos acá Para celebrar este matrimonio colectivo El papá de Chucky y Harry Potter ¿Son contrayentes o testigos? No, no, no Contrayentes Contrayentes Ok Entonces procedemos de inmediato Por la autoridad que me confiere la ley Y en nombre de la República Bolivariana de Venezuela Los declaro unidos en matrimonio Firmen por aquí, los no Caridad ¿Y qué te parece el nuevo anónimo? Uy no, mi china A mí me gustaba más este bobo Antes Pero ahora no Ahora parece un muñequito de torta Bueno, muchachos Yo les voy a decir algo Los envidio a ustedes cordialmente ¡Suegro! ¡Decime por qué! Porque yo quiero tener Una Súper Suegra Pero mire Pero mire Si la tiene Usted la tiene Mire, mire Bueno, usted tiene la súper Todra, míreme Míreme Insensible ¡Gracias! ¡Decime por qué! ¿Has了? ¿Has了? Gracias por ver el video.